Ella es muy trabajadora, una chica muy hermosa también Llama a la niñera porque el viernes llegó Se voltea y me dice, ya salí todos los dos She's a hardworking lady and a good looking woman too Tirada está la casa, me la paso mirando, mi amor Ella es más bonita que un billete de a mil Déjame te digo que la he de consentir She's a hardworking lady and a good looking woman too Oh, sí Tú dirías lo mismo si fuera tu lugar Una situación bonita nada se ha de perder Cause she's a hardworking lady and a good looking woman too Oh, sí Oh, sí Ella es más bonita que un billete de a mil Yo solo hablo conmigo y me digo que suertudo soy Tú dirías lo mismo si fuera tu lugar Una situación bonita nada se ha de perder Cause she's a hardworking lady and a good looking woman too Oh, sí She's a hardworking lady and a good looking woman too Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Gracias.